Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves Que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo me siento Que aquí se acaba todo Que ya mi vida no volverá Que triste agonía Tener que olvidarte Queriendote así Que triste agonía Después de una pena Volver a sufrir Que triste agonía Después de caído Volver a caer Que suerte la mía Estar tan perdido Y volver a perder Amor, amor Sagrado Así me lo habías jurado Junto a una virgen Ante un altar Saliste igual que la otra Durante muchas cosas Al vermerío También te vas Que triste agonía Que triste agonía Tener que olvidarte Queriendote así Que triste agonía Que triste agonía Después de una pena Volver a sufrir Que triste agonía Después de una pena Después de caído Volver a caer Que triste agonía Que triste agonía Que triste agonía Estar tan perdido Y volver a perder Yo想 te efe Y volver a cansar ¡Sonido! ¡Ah! ¡Envenida!